Esto está en el contexto de este ciclo que inauguramos este año, que es el Viernes Peam Cultura. Se inauguró con la proyección de una película hace tres viernes atrás y esta vez lo hacemos con la milonga, que ya se está volviendo tradicional en el Peam, por supuesto organizada por el taller de tango, por la coordinación y con la participación de varios talleres del Peam, como por ejemplo el taller de teatro de Cathy Saxon, la intervención, digamos la tematización de la casa, a cargo de la profesora y artista plástica Fernanda Sereno, que está a cargo del taller de dibujo y pintura. Tenemos una muestra en alusión a la semana de mayo, también de caricaturas y viñetas hechas por los alumnos de humor gráfico de Jericles. Y bueno, la cantina por supuesto a cargo de nuestro taller de Cocinando Cultura, que nos van a deleitar con choripanes y comidas criollas. Varias actividades, varios talleres que vienen muy bien para un viernes a la noche. Sí, la verdad que sí, porque nosotros tratamos siempre de conjugar el esparcimiento con lo educativo, con lo formativo, para que no tenga esa impronta, digamos, de lo aburrido, siempre lo que tenga que ver con la educación, sino que siempre tratamos de mostrar que somos una totalidad y tenemos todas estas cosas en nuestro ser, digamos. Entonces, bueno, esta milonga temática va a ser una linda expresión de lo que son los objetivos y el espíritu del programa.